situación para que nos acompañe desde temprano y desde donde él se encuentre. Le agradezco mucho a Mike Vigil que nos tome esta comunicación. Mike, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Bien, bien, Vicente. Siempre un placer estar en su programa y muchas gracias por invitarme. Oye, Mike, pues hay algunos colegas que parece que no entienden la dinámica y que quieren que la presidenta resuelva lo que está pasando en Sinaloa, para, pues, contronar los dedos. No es fácil, no es sencillo, es muy complicado, sobre todo por esta pugna que hemos visto entre chapitos y mallitos. Y bueno, dame tu opinión de cómo están las cosas. Primero, allá en Sinaloa, lo que has visto, de lo que te han informado tus fuentes, tus contactos. Sí, mira, Vicente, se trata de esto, que hay muchas personas que les gusta criticar siempre. No dicen nada en beneficio, solamente en la crítica. Entonces, estas cosas, como dices tú, no se resuelven en un momento al otro. Estamos hablando de un conflicto muy grande. Ahora que se capturó Mayo Zambada, ahora está enfrentando un juicio en Nuevo York. Entonces, ahora tienes elementos de los maístas del cartel de Sinaloa que están en conflicto con los hijos de Chapo Guzmán, ahora Jesús Alfredo y Iván Archibaldo. Hay bastante violencia alrededor y adentro de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, que es la cuna del cartel de Sinaloa. Esto yo creo que va a seguir por un tiempo. Yo sé que el gobierno federal ha mandado elementos del ejército, elementos de la Guardia Nacional para tratar de mermar ese conflicto. Pero estas cosas suceden entre los carteles y no nomás entre los rivales, pero también conflictos internos, así como está sucediendo en Sinaloa. Lo que yo miro, Vicente, que sí necesitan de desarrollar una estrategia, porque ahora, por ejemplo, la Guardia Nacional que está encargado de combatir el crimen transnacional tiene patrullas en Sinaloa, principalmente en Culiacán, pero no tienen estrategia. Aparte, yo creo que la Guardia Nacional se va a necesitar de convertir también a un cuerpo de investigaciones, porque ahora no son capacitados para llevar a cabo investigaciones complejas. Solo que esto se puede resolver más con una estrategia, porque las patrullas, Vicente, no van a tener impacto, porque pasan las patrullas y luego salen los maístas, salen la gente que está con los chapitos otra vez al conflicto. Pero ha habido, la última vez que vi, había más de 200 homicidios en el lado de Culiacán y luego yo creo que hasta más desaparecidos. Solo que esto es una cosa muy grave para el estado de Sinaloa.